Bienvenidos, desde la redacción de la prensa les saluda Priscila Pérez. A continuación les presento algunas de las informaciones que publica la prensa en su edición de este 12 de febrero. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció que impulsará la construcción de un cuarto puente sobre el canal de Panamá. El mandatario mencionó que para ello se realizará una licitación para llevar a cabo esa obra que es necesaria debido al crecimiento del parque vehicular en el país. Le ofrecemos los detalles de esta información. La polémica ruta del Carnaval de Panamá sigue generando reacciones a favor y en contra. Este año el evento comenzará desde el Mercado del Marisco y terminará en la calle 30 Esta Calidonia, antes de donde quedaba el Boulevard Balboa. Le presentamos un reportaje con todos los detalles sobre la realización de esta fiesta que cuenta con un presupuesto de 1.5 millón de dólares. En nuestra sección de Economía le ofrecemos una entrevista con el nuevo director del Banco Mundial para Centroamérica, Felipe Jaramillo. Jaramillo, quien asumió ese cargo desde el pasado 1 de febrero, analiza cuáles son las perspectivas económicas de la región para este 2011. El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, renunció luego de 18 días de protestas consecutivas de antigubernamentales que rechazaban los 30 años de su mandato. El vicepresidente de ese país, Omar Suleiman, confirmó que Mubarak entregó el poder a las Fuerzas Armadas y encargó al Consejo Militar Superior para que administrara los asuntos en las circunstancias difíciles que atraviesa el país. Panamá buscará la sabiduría de instructores cubanos para mejorar las técnicas del atleta panameño. La operación cubana está en su primera fase, pero ya hay quienes se oponen a esta nueva alternativa que beneficiaría a los deportistas. Conozca más de esta polémica en nuestra sección de deportes. Recuerde que estas y otras informaciones las encuentra primero en La Prensa, el diario libre de Panamá.